Al pasar los años, orinar se ha vuelto más frecuente. Corres al baño dos o tres veces por noche, o incluso más. El potente chorro a veces solo es un goteo. Y en la habitación, sabemos que es difícil admitirlo, pero ya no es lo mismo de antes. Hoy tenemos la solución para la salud de tu próstata. Una cápsula no invasiva, natural, sin receta, segura y de eficacia comprobada llamada Prostafitol. Estoy emocionado por lo que este producto ha hecho por mí antes de empezar a usar Prostafitol. Tenía que levantarme para ir al baño de tres a cinco veces por noche. Ahora que lo tomo, solamente me levanto una vez. Desde que empecé a usar Prostafitol, me siento muy bien. Cuando orino, de verdad, todo sale en un solo chorro. Me siento joven. Prostafitol es una cápsula no invasiva, sin receta, segura y natural, que te ayudará a mantener la salud de tu próstata. Y lo que ha hecho por mí y lo que seguro hará por ti es disminuir la necesidad de orinar por la noche, restaurar la potencia del flujo urinario, fomentar un tamaño y función saludable de la próstata y mejorar el performance en la intimidad. De hecho, un estudio realizado con componentes similares en un grupo de hombres de entre 50 y 70 años descubrió que la frecuencia para ir al baño a altas horas de la noche se redujo en un 76% y el flujo urinario mejoró un 71%. Llama ahora y obtén 30 días por un increíble precio de introducción. Pero espera, para agradecerte por participar en esta oferta de presentación, te regalaremos un segundo frasco completamente gratis. Así es, compra uno y obtén el segundo gratis. Todo por un increíble precio exclusivo de televisión. Empecé a usar Prostafitol y en unos días la naturaleza hizo lo suyo y mi esposa está feliz. Esta es una gran oferta. Ordena Prostafitol llamando al número en pantalla y lleva gratis un segundo mes de producto. Prostafitol para tu salud prostática. ¡Llama ya!